Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo he hecho esta cajita de regalo desplegable en forma hexagonal con 6 compartimentos. Espero que os guste y empezamos. Vamos a comenzar con una pieza de cartulina de 18 x 21 cm. En posición vertical dibujaremos líneas a 6 y 12 cm desde el borde izquierdo y también líneas a 6, 12 y 18 cm desde el borde inferior. En estos dos espacios de aquí dibujaremos una línea a 4 cm desde el borde inferior. Ups. Y también en estos dos espacios de aquí vamos a dibujar una línea a 2 cm desde esta otra. Y descartaremos estos espacios. Y vamos a recortar esta figura, pero también vamos a cortar esta línea de aquí y esta otra, y esta y esta, porque estas cuatro piezas de aquí son solapitas. Ahora vamos a poner esta pieza o esta otra de igual hacia arriba. Y en este espacio de aquí dibujaremos una línea a 1 cm del borde superior. Y marcaremos el punto central de esta línea, es decir, a 3 cm del borde izquierdo o derecho. Y vamos a unir esta marca que acabamos de hacer con esta esquina y con esta otra. Y también uniremos esta marquita con esta esquina y con esta otra. Y haremos exactamente lo mismo en este espacio. Y ahora vamos a poner esta marca. Y descartaremos también estos espacios. Y esta línea de aquí, junto con esta otra, esta y esta, las podemos borrar o las podéis dejar ahí lo que queráis, pero no las vamos a utilizar. El resto de líneas las vamos a marcar para doblar. Y las doblaremos todas hacia adentro. Le vamos a dar la vuelta. Este va a ser el exterior de la cajita. Y en estos espacios triangulares de aquí, los tenemos que doblar hacia adentro. Y tendremos que hacer lo mismo en los otros tres espacios. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Y por último vamos a cortar los extremos de las solapitas un poquito en diagonal. Y os he mentido porque os he dicho que cortar las solapitas en diagonal era lo último, pero es mentira. Lo último que tenemos que hacer con esta pieza es redondar las esquinas de este rectángulo de aquí, que será la solapa de fiel. Aunque esto en realidad es opcional. Ahora le vamos a dar la vuelta. Para decorar este espacio y este otro, necesitaremos dos piezas de cartulina de 5,5 x 5,5 cm. Y vamos a dejar esta pieza apartada unos segundos. Continuaremos con una pieza de cartulina de 5,5 x 4,5 cm. En posición horizontal, en el borde superior, dibujaremos una marquita a la mitad. Es decir, a 2,75 cm. desde el borde derecho o izquierdo. Y vamos a unir esta marquita con esta esquina y con esta otra. Y tendremos que descartar este espacio y este otro. Y necesitaremos otra pieza exactamente igual. Estas dos piezas las utilizaremos para decorar este espacio y este otro. Ahora vamos a necesitar una cinta de raso o listón. Esta me dio unos 25 cm, pero en realidad os digo, desde aquí es demasiado larga para lo que la vamos a necesitar. Y vamos a pegarnos de los extremos en esta zona de aquí. Y para decorar este espacio, necesitaremos una pieza de cartulina de 5,5 x 2,5 cm. A la que también tendremos que redondear dos de sus esquinas. Y necesitaremos una cinta o lazo o listón exactamente igual, pero esta vez la pegaremos aquí abajo. Ahora le volveremos a dar la vuelta. Y pegaremos estas solapitas por la parte interior. Y esperaremos a que se seque por completo. La cajita ya está completamente seca, así que ya la podemos cerrar. Y cortaremos el exceso de cinta y lo quemaremos un poquito para que no se nos pueda deshilachar. Y necesitaremos otras 5 cajitas iguales. Aunque por ahora las vamos a dejar un poquito apartadas. Continuaremos con una pieza de cartulina de 25,6 x 6 cm. En posición horizontal dibujaremos líneas a 6,4, 12,8 y 19,2 cm desde el borde izquierdo. Marcaremos estas líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Y por ahora dejaremos esta pieza apartada. Ahora necesitaremos una pieza de cartulina de 20,2 x 6 cm. En posición horizontal dibujaremos líneas a 6,4, 18,8 y 19,2 cm desde el borde izquierdo. De nuevo marcaremos todas estas líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Y cortaremos los extremos de la solapita en diagonal. Ahora vamos a unir estas dos piezas y es tan sencillo como pegar la solapita por el interior y unirlas. Ahora le vamos a dar la vuelta. Y para decorar estos cinco espacios centrales necesitaremos cinco piezas de cartulina de 5,5 x 5,5 cm. Ahora le vamos a dar la vuelta otra vez. Y sin contar este, en cada uno de estos seis espacios pegaremos cada una de nuestras seis cajitas. Es importante pegarlas en esta posición. Porque si las pegamos así, aunque miden 6 x 6 y os va a encajar bien, no se va a poder encajar luego al cerrarla. Tienen que estar en esta posición o con el lacito hacia el otro lado. Y tendremos que esperar a que se seque por completo antes de cerrarla. Ahora mismo ando un poco escasa de imanes, así que yo no lo voy a cerrar con imanes, pero por si lo queréis cerrar con imanes, simplemente los colocáis aquí y otros aquí. Y después, para decorar estos espacios, necesitaréis dos piezas de cartulina de 5,5 x 5,5 cm. Yo las voy a pegar ya, aunque no tengo los imanes, porque como os he dicho, ando corto de imanes. Y por si al igual que yo no tenéis imanes, cuando esta cajita se cierra, el amarillo se queda abajo. Digamos que es la base. Es este de aquí. Así que vamos a pegar una cinta de raso o textil, al menos en este cuadrado. Como ya sabéis, lo podéis pegar también en todos, excepto en este y en este último, para que luego sea más fácil cerrarlo. Porque así si lo cierras, la cinta ya te llega directamente hasta aquí, y ya solo tienes que atarla aquí arriba. Pero yo solo la voy a pegar en el amarillo central. La cinta que yo estoy utilizando esta vez, mide como 1,10 m o algo así. Bueno, recomiendo hacer los lacitos más cortos, para que no se os salgan por aquí. A mí la verdad es que me parece gracioso que se salgan, así que ni siquiera los voy a meter hacia adentro. Pero si no queréis esto, o bien ponéis imanes para cerrar las cajitas, o velcros, o los hacéis más pequeños los lacitos, claramente. Y con esto ya hemos terminado nuestra caja de regalo desplegable, con forma hexagonal y 6 compartimentos. Gracias por verme, y también gracias a todos los suscriptores de Patreon, que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos, y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!